Fuerzas Armadas y de Orden han actuado en el día de hoy solo bajo la inspiración patriótica de sacar al país del caos que en forma aguda lo estaba precipitando el gobierno marxista de Salvador Allende. Abajo. 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 Adentro. Adentro. Pasa. Pasa. Adentro. 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 ¡Cuéntame! Tú, adentro. No. 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 No 물es y levados en la pizza. ¿Qué así? Son niños. No están en pejar. Do, put me. Don, put me. Don, put me. ¡Váyanse a los cuarteles! Niños, soy el coronel Carlos Sotomayor, el nuevo rector del Colegio San Patricio. Este ya no es más un lugar sagrado. El señor ya no está acá. ¡Váyanse a los cuarteles! ¡Váyanse a los cuarteles! ¡Váyanse a los cuarteles! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!